Les habla Jose Citus Y bueno, en este video les enseñare a como descargar Spotify gratis Para quien no lo sepa, Spotify es un programa en donde se pueden Escuchar música gratis Con conexión Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les haré en la descripción del video El local seria este Este de aqui Bueno, una vez que lo hayan clicado, le enviaran a esta pagina Bueno, aqui le da la opcion de comprar a un euro o descargarlo gratis Bueno Bueno, le damos descargar Esperamos un ratito Y aqui le mostrará que se tienen que crear una cuenta de Spotify o registrarse con su Facebook Bueno Pone todo esto, todo esto aqui Registrarse Y se empezara a descargar automaticamente Bueno, yo no lo hare porque ya lo tengo Ok Una vez que ya lo hayamos Hecho todo eso y se haya descargado todo Le saldra esto en el escritorio Le dan doble clic Ejecutar Esperamos a que se cargue Esperamos Bueno Aqui haremos una transición Y ahora nos vemos Y bueno Una vez que ya se haya cargado todo Le aparecerá esto Y automaticamente se abrirá en el escritorio Y aqui se cargará Podrán ver sus archivos Aqui esta Es muy, muy facil Esto Ok Aqui pueden ver La radio Sus canciones Pueden hacer álbumes Los álbumes y eso Y aqui pueden ver sus canciones Lo que tienen Aqui pueden buscarlos Y aqui Esta la cuenta Bueno Si a ustedes le aparece Que se tienen que Iniciar sesión Tan solo ponen El registro que ustedes han puesto ahí Que se han registrado Su hotmail E-mail Y su contraseña Y ya le entrara Es muy facil Pueden encontrarlo con sus amigos Pueden escuchar musica Es muy, muy facil Bueno Y bueno Espero que les haya gustado Den like, comentario Y compartid Se agradece Y bueno Cualquier sugerencia O algo asi Que tengan Dejenme Los comentarios Y bueno Nos vemos en el proximo Video Adiós